Muy buenos días, bienvenidos a las vocales radio, ya es martes 7 de marzo del 2023, gracias por sintonizar el 106.9 de FM, Alti Planea Radio, esa es nuestra frecuencia, gracias a todos ustedes por estar pendientes de esta estación, buen día también a quienes nos sintonizan a través de las redes sociales, por supuesto, del Facebook Live, como todas las mañanas, saludo a Saúl Ortiz en los controles, muchísimas gracias, buen día, Aldo Falcón, Aldo Isidrón, muy buenos días. ¿Qué tal Andrés Saúl? Excelente día para todos. Muy buenos días, Aldo Falcón, la mañana un poquito fresca, amaneció frío, abríguese bien, el pronóstico es que para el mediodía y la tarde subirá mucho la temperatura, va a hacer calor, así que cuídese de los cambios drásticos de temperatura. Tenemos mucha información, les repito, hoy es martes 7 de marzo y las vocales radio ya están al aire. Muchas gracias a usted que nos sigue en nuestras redes sociales en www.vocalesonline.com.mx, esa es nuestra página oficial. Muy tempranito escuchó usted de Radio C, el programa de la Secretaría de Educación Pública, ellos inician esta barra con información del sector educativo, Daniel Sárate Ramírez y todo su equipo, muy temprano con información de educación. Ahora las vocales con información política y social y iniciamos muy tempranito pidiéndole que si usted va rumbo a la escuela, rumbo al trabajo, si usted se dirige ya a sus actividades, donde sea que me escuche, bueno, conduce con precaución si va a usar el servicio público del transporte, tómenlo con calma, ármese de paciencia, es martes, usted lo sabe, es temprano y hay mucho tráfico en la zona metropolitana de Pachuca, en el altiplano hidaliense, bueno, pues empieza muy temprano la actividad, hay que tomarlo con calma, Aldo, ¿por qué? Bueno, pues está el Boulevard Colosio, que se satura normalmente estas horas, Felipe Ángeles, que también reporta un intenso tráfico vehicular, así que bueno, salga con tiempo, llegue temprano, cuídese mucho Aldo. Así es Andrés, también ya nos están reportando tráfico en el Boulevard Nuevo Hidalgo y en el Bonfil también, para que tomen sus precauciones y como bien mencionas, maneje con precaución. Cuídese mucho y cuide a la familia, en este mismo sentido, le recordamos que seguimos con casos positivos de COVID, es importante que no baje la guardia, si usted ya tiene su esquema de vacunación completo, pero no se han puesto los refuerzos, bueno, es importante atender las indicaciones de la Secretaría de Salud, de la Secretaría del Bienestar, para aplicarse el refuerzo. Por ejemplo, las jornadas itinerantes, estos grupos de especialistas que recorren el Estado aplicando la vacuna, bueno, continúa con su tarea, con su labor, para que todo el mundo esté inmunizado en todos los rangos de la edad, pendiente, por favor, de las vocales, donde le estaremos diciendo en qué municipios y en qué rangos de edad, también en qué horarios y en qué fechas estarán estas jornadas de vacunación, y por supuesto, si usted puede, acérquese al centro de salud más cercano a su domicilio, para que le den indicaciones y le apliquen la vacuna anti-COVID, Aldo Falcón. Así es, continúa la vacunación para personas de 5 a 11 años de edad y de 17 años en adelante. Por favor, acuda a su centro de salud más cercano, ahí le van a brindar la atención necesaria, es importante vacunarse y continuar con las medidas de bioseguridad, como es su correcto de cubrebocas, lavado constante de manos y guardar la sana distancia. Esto es importante porque, le repito, siguen los casos positivos de COVID, no se pongan en riesgo que necesidad de jugar ese juego mejor, vacunas con su esquema completo y así tendrá usted mayor certeza respecto a la salud. Eso es muy importante. Gracias a toda la gente que nos escribe, que nos llama. Le recuerdo nuestros números telefónicos, el 771-71-10848 y el 771-71-11069. También estamos en Spotify y le recuerdo también nuestra página www.vocalesonline.com.mx. Esa es nuestra página oficial, por eso se la repito tanto. Gracias, gracias a todos ustedes. Tenemos correos electrónicos y más redes sociales. Así es, si gustan ponerse en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través de un correo electrónico en vocalesradio.online.inmed.com. En Twitter nos encuentran como arrobalasvocalesradio. En Instagram estamos como vocales-radio. Y no olvides suscribirse a Spotify, nos encuentran como vocalesradio. Muy bien, bueno, gracias a toda la gente que se pone en contacto con nosotros, a quienes nos ven y a quienes nos saludan. Tenemos muchos, muchos llamados de vecinos, de habitantes de la zona metropolitana de Pachuca respecto al problema de la escasez de agua. Ahorita le vamos a dar cuenta de esto, es cuestión de unos minutos. Permíteme comentarle que el gobierno de Hidalgo presenta la estrategia estatal para el bienestar de las mujeres. Estamos trabajando todos los días para saldar la deuda histórica que se tiene con las mujeres, aseveró el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, durante la presentación de la estrategia estatal para el bienestar de las mujeres, esfuerzo encabezado por el Instituto Hidalguense de la Mujer, en coordinación con asociaciones civiles, integrantes de la academia y cientos de mujeres pertenecientes a todas las regiones de la entidad. Julio Menchaca reiteró que en su administración no hay espacio para simular la generación de políticas públicas, enfocadas en la protección de los derechos de las mujeres. Recordó que a lo largo de su carrera política impulsó la paridad de género en todos los niveles. Es una responsabilidad ética erradicar las desigualdades a las que se enfrentan las mujeres. Con el gabinete paritario no solo estamos cumpliendo con una disposición legal, trabajamos hombro a hombro con compañeras que han dedicado su vida a la defensa de los derechos de los hidalguenses, destacó. Nuestro objetivo es la igualdad y la justicia. Esto lo dijo Berta Miranda Rodríguez, directora del Instituto de la Mujer, mientras que explicó que esa estrategia es resultado del trabajo territorial desarrollado por el gobierno de la transformación, dejando atrás la actividad de escritorio y la simulación encumbrada en anteriores administraciones. Señaló que la estrategia estatal se cimienta en tres ejes, promover y difundir los derechos de las mujeres, proteger, atender y asegurar el bienestar integral y garantizar el acceso a la justicia y su correcta aplicación, mientras que los ejes transversales son derechos humanos, innovación, ciencia y tecnología, así como transparencia. Respecto al compromiso de asegurar la prioridad de género, Miranda Rodríguez reconoció el primer gabinete paritario de Hidalgo. Estamos ante un hecho histórico en una región marcada por la pobreza, desigualdad y marginación. Hoy, desde la Huasteca, estamos haciendo historia al presentar una estrategia que va acompañada del esfuerzo de muchas compañeras que luchan y se suman a la construcción de Hidalgo que todas y todos queremos, porque este asunto ayer tuvo verificativo en la ciudad de Huejutla, allá en la Huasteca, donde el gobernador Julio Menchaca asistió a esta instalación de la estrategia estatal para el bienestar de las mujeres. Con muchísimo gusto, saludo a Romy Nosorno. ¿Cómo estás, Romy? ¿Cómo estás, Andrés? Muy, muy buenos días. Yo ya feliz de estar aquí con ustedes en las Bocales Radio. Bueno, pues ayer se instaló este centro, esta estrategia ROM, que como hemos venido platicando en los últimos días, busca, pues, resarcir, ¿no? La, un tema de igualdad, un tema de paridad de nuestro estado y dejar atrás la simulación. Así es, Andrés, además de romper los techos de cristal y ubicar a la mujer, pues, como el gobernador lo ha dicho, en puestos de decisión, tal y como, bueno, pues es una muestra justamente esta equidad de género dentro de los puestos en gobierno del estado y que, bueno, pues esta situación, pues tiene que irse ampliando también, ¿no?, a los municipios, a las legislaturas, porque, pues, no es por cuestión de ser mujer, sino es por cuestión de capacidades y por cuestión de que, pues, entre hombres y mujeres podamos tener este tipo de puestos. Por supuesto que sí, y bueno, ahí está el ejemplo del gabinete de Julio Menchaca, decía la titular del Instituto de Agencia de las Mujeres, es un hecho histórico, desde Hidalgo se hace historia, nunca, nunca antes había existido un gabinete paritario. Mismo número de secretarias, mismo número de secretarios, ¿no? Así es, además de que, bueno, pues se le está dando mucho impulso a los derechos humanos, creo que son la base de esta transformación de la que tanto se habla y, bueno, pues ya se está viendo muestra con este tipo de acciones. Muy bien, bueno, rápidamente le cuento, hemos tenido muchísimos, muchísimos reclamos, llamados, solicitudes, peticiones, bueno, como usted le quiera decir por parte del auditorio, por parte de la audiencia, respecto al desabasto de agua en Pachuca. El problema que hay con el, pues, el líquido, el vital líquido, como le dicen los clásicos, y bueno, ayer, prácticamente no hay un día en que no existe una protesta en la zona metropolitana de Pachuca por parte de vecinos debido a la escasez del líquido. Aldo Falcón, ayer se puso fea la cosa, bloqueo carretero, protestas en la tarde-noche, ¿no? Así es, Andrés, de hecho, vecinos del fraccionamiento Haciendas de Hidalgo y Pitayas bloquearon ambos sentidos del Boulevard Santa Catarina, esto por la falta de agua, nos comentaban los vecinos que llevan más de seis meses y casi no les ha hecho caso debido a este bloqueo personal de la Comisión de Agua, Alcantarillado y Sistemas Intermunicipales, arribó al lugar comprometiéndose a que el día de hoy abastecerían el suministro de agua. En otro sentido, igual, vecinos del fraccionamiento de la Providencia hoy tienen una reunión con Casim, esto a las diez de la mañana, en caso de que no obtuvieran una solución positiva, dieron a conocer que bloquearían el Boulevard Colosio a la altura de San Javier y la Paz. Bueno, el tema del abasto de agua está complicadísimo, ya se lo hemos platicado aquí, desde hace muchos meses. Por supuesto, la Casim, la Comisión de Agua y Alcantarillado y Servicios Intermunicipales, está abocada totalmente a resolver el asunto. Le hemos explicado, es un tema de presupuesto, es un tema del tendido, la red de abasto del agua, es un tema también de presupuesto, pero también es un tema de escasez de agua, se está acabando el agua. Es muy importante, es muy importante que tengamos claro que tenemos que usted darle un uso racional al recurso. Es importante, es muy importante que usted en su casa me va a decir, yo tengo dos tinacos y una cisterna. Sí, pero aún, aún así, por favor, cuide el agua. Está muy, muy complicado el asunto y el hecho de que tengamos disponibilidad de ella, no quiere decir que siempre va a ser así o que eso sea pretexto para desperdiciarla. Por favor, cuide mucho el agua. Miren, ayer a varios compañeros de periodistas nos incluyeron en un grupo de WhatsApp, que se llama, un grupo que se llama Acueducto. Cuando revisamos, ahí estamos muchos, muchos directores de diarios, directores de medios, ahí estamos varios compañeros. Es un grupo que se forma, entiendo, por vecinos y activistas de Simapán, que anuncian una movilización, bloqueos, protestas, para evitar que se inicie una nueva etapa de perforación de pozos allá en la zona de Simapán para llevar agua a municipios de Querétaro, al estado de Querétaro. Hay toda una, pues, gran molestia en ese municipio donde históricamente el abasto de agua es un problema. A ver, Romy, cuéntanos, por favor. A los medios de comunicación, al gobierno del estado de Hidalgo, al gobierno de Querétaro a Conagua. Vecinos del municipio de Simapán estamos realizando en estos momentos dos manifestaciones pacíficas, una en el Acueducto 2, donde se bombea el agua hacia Querétaro, y otra en las instalaciones de Conagua en la Ciudad de México, derivado del proyecto que se tiene para la construcción del Acueducto 3 de Querétaro. No dejaremos que se realice esta obra, exigimos de la manera más atenta que den revisión a los convenios que se realizaron entre el gobierno del estado de Hidalgo y el gobierno del estado de Querétaro y Conagua en 2010 y 2011, derivado de la construcción del Acueducto 2, los cuales se incumplieron y nunca realizaron las promesas de construcción de infraestructura hidráulica en beneficio de las comunidades de Simapán, Hidalgo. Por ello, hoy exigimos se dé solución a la construcción de infraestructura hidráulica para abastecer a las comunidades de Hidalgo y no se lleven más agua de Hidalgo hacia Querétaro. Bueno, Aldo Falcón, tú has estado prácticamente en todos los bloqueos, en todas las protestas en la zona metropolitana de Pachuca y en otros municipios, y el asunto pues radica, yo quiero conocer tu opinión, que nos cuentes un poco al auditorio. El asunto radica en estos tres ejes que comentábamos, ¿estás de acuerdo? Primero, un deficiente tendido, un deficiente redistribución. Número dos, pues fugas, desperdicio, y por último, pues se está acabando el agua, viejo. Así es, Andrés, de hecho personal de Casino nos daba a conocer que el 60% de agua se pierde en fugas y también en tomas clandestinas, otro factor que afecta también. Lo que también daba a conocer a los vecinos es que les llega una sola pipa y les cobran particulares 350 pesos por solamente un tinaco, no les dejan toda la pipa. También el suministro de agua que llega por parte de Casim, en la Colonia del Palma nos decían que todo el edificio solamente era solo una pipa y pues no era suficiente para ellos. Claro, entonces, bueno, es una crisis que viene agudizando, Cerrón, que viene creciendo, por eso es tanto la insistencia a su participación, a que usted haga conciencia y nos ayude. Si usted tiene la posibilidad en casa de tener agua, por favor no la desperdicie. Esto es muy, muy importante. Los próximos meses habrá un intenso calor, la temporada de estiaje va a ser muy complicada. Ya están las autoridades, tanto la Conagua, Protección Civil, los propios sistemas de protección civil y seguridad, los bomberos mismos, las presidencias municipales se están coordinando acciones junto con el gobierno del estado porque se espera una primavera y un verano muy calurosos y esto quiere decir que va a estar todavía peor el asunto de la escasez de agua. Por favor, por favor, no la desperdicie. Esto es muy, muy importante. También a nuestros amigos, a las personas que nos dicen no tenemos agua y nos llega el recibo puntual. Bueno, también es importante que hagamos conciencia. Los recibos están llegando con el mínimo, ¿no? Con el mínimo de consumo, algo así como 136 pesos. Hay que hacer también conciencia. Si nosotros pagamos nuestro recibo a tiempo, primero, vamos a evitar que nos corten el agua y que sea un problema y que nos cueste más caro. Y número dos, ponemos un granito de arena para que Cassín tenga recursos para ir paliando, para ir atendiendo en lo posible esta situación tan, tan grave. No hay agua, no llueve. Nos hemos acabado los recursos como es el agua, los mantos criáticos, los mantos acuíferos están agotados y bueno, este es un problema que se debió atender hace no solo años, sino décadas y que lo fuimos y lo fuimos postergando. Hoy estamos en un, pues prácticamente en un cuello de botella, en un embudo que nos está apretando a todos. Así que bueno, ojalá que las autoridades puedan atender las demandas de las personas que llevan muchas semanas sin agua. Ojalá que les puedan ayudar con cisternas, con pipas, con carros bomba. Que también aquellas personas que tienen empresas privadas y reparten agua, bueno, pues tengan conciencia y que no es momento pues para estar aprovechándose de la situación, ¿no? Y hay que recordar que bueno, pues si ahorita estamos pasando una situación complicada, se vienen días mucho más complicados con la temporada de estiaje, con también el tema de las vacaciones. Ahí viene Semana Santa, hay tradiciones que hay muchas personas pues que no, no, no las dejan de lado como el famoso sábado de gloria. Así es que hay que irnos preparando. Por favor, hay que generar mucha conciencia y sobre todo mucha responsabilidad. Es momento. No hay que desperdiciarla. No hay que desperdiciarla. Es momento de cuidar mucho el agua. Si usted lava su carro con manguera, bueno, es momento de usar una cubitita nada más. Si es muy, muy necesario. Si usted está acostumbrado a salir, regar el pasto y sus plantas, muy bonito su jardín. Bueno, pues hay que racionalizar el agua. Hay que usar menos, lo menos posible. Y en todas las actividades del hogar, ¿no? Hay que tomar baños más cortos, ¿no? Cuidar, cuidar el recurso porque de verdad, de verdad, yo le diría, y perdónenme el término, si usted en casa tiene disponibilidad de agua, ya sea porque tiene una cisternota o porque tiene tinaco o incluso en casa tiene hasta alberca, bueno, primero que nada, muchas felicidades. Y número dos, es criminal tirar el agua. Ya es un, no creo, no creo estar exagerando si yo les digo en este momento que es criminal el agua. Y más en las condiciones que estamos. Por favor, hagamos conciencia, solidaricémonos y ojalá que muy pronto podamos regularizar, regularizar el servicio de abasto de arroba. Muy bien, vamos ya al corte. www.vocalesonline.com.mx Esa es nuestra página oficial. Nuestro frecuencia, 106.9 FM, altiplanea radio. Volvemos en un momento a las vocales. Perdón, Manerón, tomé tu taza, pero es que no había... Ah, está bien, está bien, no tomé. No senté. Sí lo vi. Desde, este, ese fue el viernes. ¿A poco? Sí, se lo mandé. No, eso salió hoy, pero ya tenía el tema desde el viernes. ¿Sí? Así fue. Dar was then, eso fue entonces. Pues sí. Sí, sí, sí. Salió, salió ahí en sobremesa. ¿Y él fue? Yo he visto. Eso, ¿y qué tal? No, hace un desco. ¿Qué dice? Cuéntame. Cuéntame. ¿Qué dice? Acó. Ah, lo veo. Ah, o sea, está contando chismes. Pero también sube boletines, no, también. O sea, eso es su periódico. Uh-huh. Orale. Sí. No, yo, no. Me rasgo mi amiga, tu madre Ay, yo te di uno bueno Te enoja Yo tengo una cicatriz igual, mira Oye, chocala Pero son los mitos humanos No manches, en serio, en basquet Exactamente Vamos con lo de este ¿Dónde fue este chato? A su carro por una pastilla ¿Mano? Ay, perdón Me la va a regalar Vamos con lo de Service Nova, ¿te parece? Sí, perfecto Valdez, junto con la presidenta del patronato del sistema DIF, Edavite Ramos y la presidenta municipal de Actopan, Tatiana Ángeles Moreno, inauguraron las actividades correspondientes de la estrategias de la estrategia interinstitucional regionalizadas para fortalecer la convivencia escolar iniciativa. En la carrera de la ciudad, el gobierno de la ciudad de la ciudad de la ciudad anuncia de la ciudad, el director de la ciudad de la ciudad de la ciudad de Hidalgo, no se quedó. en una sociedad más justa, democrática, participativa y sobre todo libre de violencia. En su oportunidad, Eda Vite señaló que el objetivo de esta estrategia es contribuir a la seguridad y bienestar de la niñez hidalguense mediante la implementación de acciones interinstitucionales articuladas transversales con un enfoque regional que permitan construir espacios libres de violencia que a su vez favorezcan los procesos de enseñanza, aprendizaje, así como su desarrollo humano para la prevención, salud, seguridad y atención de habilidades socioemocionales en un marco de derechos y cultura de paz. Participaron en esta actividad Jardines de Niños como Jorge Rojo Lugo, Mañuzin, General Lázaro Cárdenas y Luis de la Verna con los módulos informativos didácticos, pláticas e intervenciones artísticas culturales de las siguientes instituciones Secretaría de Salud, Secretaría de Seguridad, Policía Cibernética, C5, entre otras. Bueno, pues en esta actividad se puso en marcha, este asunto que está medio largo, el nombre está medio largo, ¿no? Fíjese usted, es la inauguración de las actividades de la estrategia interinstitucional regionalizada para fortalecer la convivencia escolar, ¿no? Esto allá en Actopan, el artitular del sistema DIF, el patronato DIF, Eda Vite, y el secretario de Educación Natividad, Castrejón. Estas acciones encaminadas, pues, a dar mejores condiciones al sistema educativo, tanto a las niñas, los niños, como personal docente, administrativo y directivos. Pues, Aldo Falcón, el Sinova también tuvo actividades, ustedes lo saben muy bien, el Sinova es este centro donde, bueno, pues, se impulsa la ciencia, la tecnología, y ahora, pues, una enorme participación de las mujeres y las niñas en la ciencia, Aldo. Así es, Andrés, de hecho, el siglo XXI la mujer mexicana dejó de ser rural, agrícola, para trabajar en el sector industrial. Este es el propósito de necesidades de transformación para la preparación como medio para obtener mejores y nuevas relaciones económicas y sociales. El Consejo de la Ciencia y Tecnología de Hidalgo, bajo la dirección del doctor Francisco Patiño Cardona, de acuerdo con el Plano Estatal de Desarrollo 2022-2028, está comprometido con las acciones a favor del desarrollo pleno de las mujeres, perdón, en las áreas científicas, desde una perspectiva inclusiva, donde nadie y ningún motivo puede quedar fuera. El Sinova realiza, desde el inicio de la administración, actividades para alcanzar el propósito referido, para eliminar las brechas de género y la razón social para las mujeres provenientes de comunidades indígenas, bueno, pues, se cuenta con la beca para mujeres indígenas de especialidad, maestría o doctorado. Por lo anterior, se forjaron alianzas con la farmacéutica Merck, fortaleciendo y complementando el conocimiento de los grupos subrepresentados a través de mujeres investigadoras de origen indígena, quienes, a través de una instancia especializada en Alemania, permitirá tener una visión más amplia de los adelantos científicos y tecnológicos que puedan tomarse como referente para desarrollar la ciencia y la tecnología en beneficio de la población indalguense. Cabe mencionar que las investigadoras participaron dentro del programa Incorporación de las Mujeres Indígenas en Posgrado de Calidad para el Fortalecimiento Regional de Hidalgo, en donde continuarán con su formación de maestría y doctorado. Esto les permitió tener el conocimiento y nivel profesional para participar en la convocatoria de la farmacéutica Merck y continuar especializándose como investigadoras de alto nivel en el extranjero. Sinova cuenta con espacios específicos para la divulgación del trabajo de las mujeres investigadoras del Estado de Hidalgo en temas de ciencia, tecnología e innovación, denominadas divulgadoras mexicanas y el cual se transmite en vivo en todas las redes sociales. A través de la colaboración y como parte de la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología, Sinova difunde las convocatorias que fortalecen el desarrollo de las mujeres de acuerdo a sus planes y programas. De acuerdo con las modificaciones federales propuestas para la ciencia y la tecnología, se da apertura dentro de los planes a las disciplinas sociales como las lenguas indígenas. Por último, el Consejo de Ciencia y Tecnología e Innovación tiene el compromiso de empoderar el emprendimiento de investigadoras, investigadores y de la población con ideas relativas a temas científicos, tecnológicos y de innovación en sus procesos de emprendimiento abierto para todo el público con perfiles relacionados, por supuesto, a la ciencia y a la tecnología, la innovación incluyente en pro de la equidad de género. Bueno, pues así ayer el Sinova anunció esta participación de mujeres y niñas en la ciencia y la tecnología. Bueno, rápidamente vamos al corte otra vez. Tenemos mensajes y saludos, Saldo Falcón, porque si no nos atrasamos. Luis Valdespino, buen día a todo el equipo de Vocales Radio. Saludos a Romy, a Andrés Saldo. Que todos tengamos un excelente martes, un abrazo igualmente. Muchas gracias. Muy buenos días, gracias. Fidel Martínez, buen día a todos en cabina. Que tengan un feliz día, muchas gracias igualmente. Gracias, muy bien. Mariselda Bautista, excelente y bendecido día al equipo de Vocales Radio. Mucho éxito en lo que realiza en la mejor de las vibras desde la Huasteca. Nos escribe, muchas gracias. Un abrazo a toda la gente que nos escuche en Huejutla o que nos sigue a través de nuestras redes sociales. Rosman Lamón, desde el bello municipio de Tulancingo. Excelente y bendecido día. Saludos, muchas gracias. Buenos días, buenos días a Tulancingo. Saludos, Tulancingo. Mario Cruz, saludos desde Mijiawala. Amigo Andrés, Aldo, Romy, siempre atento a su noticiero. Saludos, muchas gracias. Muchas gracias, buenos días. Jesús Gutiérrez, saludos, excelente día, gracias. Roberto Pérez, saludos amigos de Vocales Radio, muchas gracias, igualmente, un abrazo. Muchas gracias a nuestros amigos de Sontepec de Aldama. A Roberto que está muy entusiasmado, les ha ido muy bien con el tema de su red de agua potable. La segunda etapa de la red de agua potable que están construyendo ahí en Mangas y en toda la zona de ahí de Sontepec. Gracias por tenerlos al tanto. Es una inversión muy importante, una inversión millonaria de la Comisión Nacional del Agua. Gracias, bueno, a toda la gente que me está saludando, gracias, muy buenos días. ¿Qué le parece si vamos al corte? Ahorita regresamos con más saludos y más información. 106.9 FM, esa es nuestra frecuencia. Regresamos en un momento. Me ha salvado. Y se me quedó. Gracias a Dios. ¿Estás reportando a la gente de la esquina? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Me traen un pleitazo ahí con su alcalde. Pero fuerte. ¿Tampoco? Sí. Gracias. A ver, vamos con lo de la Comisión de Derechos Humanos, por favor. Por favor, Aldo. Tenemos un amigo que está en el hospital, lo voy a saludar. Este. Ya les conmigo. Ay, ¿qué es lo de la Comisión de Derechos Humanos? Aquí hay en los… Sí, te dije que fui a checar, ¿no? No sé que si no te usas tu equilibrio, tienes una mitad de tu lano, ¿no? Sí. Ahí voy a checar. ¿Cuáles son los requisitos? El primer requisito es estar jubilado. Ay, perdón. Ah, bueno, ya te puedo decir. Ya estamos de regreso en el 106.9 de FM, Altiplanía Radio. Gracias a todos ustedes por continuar en el Facebook Live y por supuesto en todas nuestras redes sociales. Gracias a la gente de Tolgayuca que me escribe, que me llama. Gracias de verdad por sus mensajes. Todos están en mi corazón, de verdad. Siempre estoy muy pendiente de todas sus actividades. También a la gente de Tasquillo que me escribe, por supuesto. Gracias, buenos días. A ver, el Infonavit, el colegio y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo firmaron un convenio. Aldo Falcón, cuéntanos, por favor. En un acto protocolar en las instalaciones de la Delegación Regional de Hidalgo en el Infonavit se llevó a cabo la firma de convenio de la aprobación entre el Instituto de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo y el municipio de Actopan, con el objetivo de fomentar la defensa y promoción de los derechos humanos. Asimismo, ha subscrito el delegado regional del Infonavit, Canet Vázquez, y la presidenta de la Comisión, Ana Karen Parra Bonilla, y la presidenta municipal de APAN, Guadalupe Muñoz Romero. El delegado del Infonavit, de Hidalgo, Canet Vázquez, explicó que el convenio materializa la colaboración en el Instituto del Municipio de APAN para felicitar la instalación de una licituría que permita el acceso a los servicios que presta la Comisión de los Derechos Humanos del Estado y que promueva fortalecer el programa de apoyo a las mujeres víctimas de violencia que implementa en el municipio de APAN dentro del inmueble otorgado como dato en Infonavit. Por su parte, Ana Karen Parra Bonilla, quien encabeza la Comisión de Derechos Humanos en la entidad, expresó que este tipo de convenios con diversas instituciones favorecen el trabajo que realiza el órgano autónomo en defensa y promoción de los derechos humanos, al poderse ubicar la visitaduría del municipio en un espacio adecuado que además estará destinado a un fin muy similar en un inmueble que el Infonavit aprobó que se pudiera ocupar para estos fines que mucho ayudan a la población hidaliense aunado al intercambio de buenas prácticas que presenta la firma de dicho convenio. La presidenta municipal de APAN, Guadalupe Muñoz, informó que está próximo el arranque de un programa de apoyo a mujeres víctimas de violencia que fue el motivo por el cual el ayuntamiento aprobó tomar en como dato el inmueble perteneciente al Infonavit que en algún tiempo fuera destinado también a ser un laboratorio de vivienda y que presenta las condiciones favorables para funcionar como un espacio de apoyo a las mujeres que vieron vulnerados sus derechos y que ahora podrán reforzar este trabajo con la instalación de la visitaduría. Finalmente, durante la firma del convenio que ANEC Vázquez reconoció la disposición de la presidenta municipal de APAN y de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos por el gran esfuerzo que realizan ahora de manera conjunta con el Infonavit que tiene por instrucciones del director general Carlos Martínez Valásquez implementar una nueva visión de derechos humanos impulsando una política social donde se privilegie el principio pro persona, en este caso hacia las mujeres víctimas de violencia y precisamente a un par de días de conmemorar el Día Internacional de la Mujer mencionó que el instituto se suma a estas acciones para evitar la violencia y fortalecer la defensa y garantías de sus derechos fundamentales. Bueno, ayer eran un par de días hoy estamos a 24 horas del Día Internacional de la Mujer que será mañana 8 de marzo Día Internacional de la Mujer no se pierda la programación del 106.9 FM Altiplania Radio donde le vamos a presentar varios, varios programas con el tema de la mujer va a estar muy interesante no se pierda el conversatorio que va a encabezar Consuelo Chong en su programa le vamos a estar invitando a lo largo de toda la programación mañana va a estar muy interesante con mujeres especialistas en diversos temas y por supuesto vamos a hablar de la equidad de género de la violencia de género y de otros asuntos que son muy importantes para que como sociedad tengamos mayor información y tengamos mayor sensibilidad conocimiento sobre este asunto de la paridad la equidad de género que mejor que en el marco del Día Internacional de la Mujer a ver jóvenes saludos, mensajes Belinda Pérez muy buenos días para todos muchas gracias igualmente Olga Islas buen día vocales en Ciudad Sagún seguimos con el problema de agua será por falta de presupuesta acaso nos comenta pues también puede ser una muy mala planeación puede ser también ese uno de los problemas porque en todo este asunto de la escasez de agua no podemos seríamos irresponsables si le dijéramos que es un asunto que no se veía venir que era un asunto que no pudo haber sido planteado desde otra perspectiva este asunto de la escasez de agua es un tema recurrente desde hace décadas les repito y no podemos no podemos negar que nuestras autoridades fueron omisas y no podemos negar también que como sociedad pues mientras tuvimos el servicio no nos importaron los demás hoy que estamos en este callejón prácticamente sin salida entonces repartimos culpas el asunto es que es un tema en donde todos tenemos la pues buena parte de la responsabilidad y también en manos de todos nosotros estará resolverlo en la medida de lo posible muy bien quiero saludar con muchísimo gusto sé que me está viendo a través de redes sociales a mi amigo Raúl Vilche Raúl Chino ayer lo operaron hermano te mando un fuerte abrazo está en Tulancingo por cierto dijo que iba al bello municipio de Tulancingo a recuperarse a restablecerse hermano aliviate pronto te mando un abrazo sabes que te quiero mucho cuídate por favor bueno un saludo saludos a todos Raúl cuídate mucho muy bien que más saludos también al colegio libre de Hidalgo Norma Blanco Maqueda Roxy Alec Cruz Jessica Peña Aya Robat también muchas gracias Fernando Hidalgo muchas gracias por estar con nosotros muchas gracias a mi amigo Fernando que también me escribe muchas gracias a Juan Pablito que está en Tasquillo también nos saluda todas las mañanas gracias siempre anda haciendo ejercicio quiero dar las gracias a la policía municipal de Pachuca nos ayudaron ayer con patrullas porque fíjense que atesanos de Tasquillo van a exponer hoy en la plaza Juárez de Pachuca pero no había seguridad llegaron desde ayer dejaron sus cosas ahí en la plaza y cuando cayó la noche dijeron híjole como que está muy solo y oscuro y este y bueno nos hicieron favor la policía municipal de Pachuca de poner ahí varias patrullas a dar rondines ¿no? para que tuviera seguridad gracias de verdad a nombre de todos los artesanos del taller del hospital gracias gracias a mi amigo Sergio comunicación que nos ayudó para que hubiera seguridad porque si estaba la cosa ahí muy sola un poco sin más de 50 artesanos al rato no se lo pierdan y inicia una exposición ahí en Plaza Juárez así es hay que ir a consumir lo local por supuesto bueno ¿qué les parece si vamos al corte? le vemos a Milton en la línea todavía no www.vocalesonline.com.mx esa es nuestra página oficial y por supuesto el 106.9 de Altiplanea Radio Rom es nuestra frecuencia nuestra frecuencia regresamos volvemos te estás enterando todo el chisme ahí ¿no? te estás enterando todo el chisme ahí todo el chisme ahí es que ya aprobaron la minigubernatura ya estaba aprobada pero todavía no pasaba ayer ya pasó ¿quieres comentar? o sea lo oficializamos si quieres lo comentamos nada no es una buena plática con el sarquista creo con el maestro sarquista maestro sarquista Mikel Gitanich era mañana ¿no? mañana ¿cómo vas? ¿cómo te sientes? ¿mejor? bien mejor mejor yo ayer se sentí todavía un poquito más más como avanzó a la mañana me sentí mal ¿cómo crees? sí 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 y este todavía escúchame la garganta todavía pero ya en la tarde ya tomé una decisión dije bueno si no hago algo no puedo estar aquí sí claro ¿me puedes hacer ejercicio? y sí aguanté un rato no hice mucho no manches sin comer sí había comido una comí algo de jamón una gelatina nomás hice 100 lagartijas para que no no puedo pasarme mucho la situación para personas que brindan turismo y hora y media de caminador sí porque luego me excedo me duele mi tubo buenos días a don Jorge Rocha que nos escuchen que nos ven y se quipan un abrazo señor gracias buenos días buenos días qué nos falta ok 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 ya estamos ok gracias ya estamos de regreso en Altiplanía Radio 106.9 FM esa es nuestra frecuencia y por supuesto en www.vocalesonline.com.mx gracias a usted por sus llamados por sus mensajes saldo Ramón del Campo excelente día para todo el equipo de Cales Radio buenos días gracias Ramón Jorge Acosta excelente día el equipo de Vocales Radio desde el Real del Monte pueblo mágico capital del mundo sucursal del cielo cuno del fútbol ok y donde la ley y el orden solamente la vemos por canal eso sí te creo y del agua ya mejor ni hablamos porque será más fácil que llegue a las lluvias que den solución la casino híjole muy complicado el tema don Jorge muy complicado y sabe que le voy a dar una mala noticia el pronóstico del clima es que este año va a llover poco al menos eso es lo que nos están diciendo poco y tarde y tarde así que bueno Aldo más saludos igual para muchas gracias a Ana Peláez Leonardo Saúl muchas gracias por estar con nosotros gracias a toda la gente que nos suscribe don Jorge Rocha que nos llama muchas gracias buenos días a Yanis mi Quilpan gracias por contactarse con nosotros bueno ya lo habíamos platicado aquí lo habíamos platicado ampliamente incluso con la visita de don Sarkis Miquel Gitani que es presidente del Colegio Libre de Hidalgo y que todos los miércoles viene a platicar con nosotros de temas de política ayer en el Congreso del Estado como parte de la larga larga larguísima de temas que tenían para la sesión de ayer bueno pues se aprobó ya después de hacer la iniciativa después de revisarse en comisiones y votación finalmente que el próximo gobernador o gobernadora del Estado Hidalgo tendrá solamente una vigencia su administración tendrá una vigencia de dos años es decir ayer se aprobó como algunos medios lo están publicando la mini gubernatura esto con qué objetivo Ron empatar las elecciones del Estado de Hidalgo con todas las del país con el 2030 ¿no? el 2030 la mini gubernatura duraría del 2028 al 2030 y ahí ya habría un empate total de elecciones esto quiere decir que usted en el 2030 tendrá que votar por presidente de la República por gobernador por senadores por diputados federales diputados locales y ayuntamientos y presidentes municipales exactamente todo eso el próximo hasta el 2030 con este afán de votar elecciones bueno ya se aprobó y por supuesto pues al saber que al finalizar la gubernatura de Julio Menchaca en el 2028 vendrá un periodo solo de dos años una gubernatura de dos años bueno pues ese espacio va a generar un cambio en las estrategias de los partidos políticos y de los y las aspirantes al cargo ya que bueno pues para algunos era igual de atractivo para otros no lo será tanto y bueno pues esto abre la posibilidad a quienes pensamos no tenían posibilidad fálgame la expresión pues quizás ahora si la tengan va a estar muy muy interesante todavía falta mucho pero bueno pues hay muchas elecciones importantes en puerta tenemos esta del 2023 donde se va a renovar la gubernatura del vecino estado de México y por supuesto del estado de Coahuila y luego en el 2024 que tendremos digamos que una elección como nunca antes y luego la siguiente la de 2030 que va a estar todavía más grande así que claro que sí y cabe señalar que los ayuntamientos también regresan a periodos de tres años de tres años pero con posibilidad de una reelección así que bueno todo eso en estos recientes cambios a las leyes electorales de nuestro país y de nuestro estado muy bien en la línea telefónica Milton Cortés Milton Cortés compañero reportero de la zona metropolitana de Pachuca ¿cómo estás? Milton un gusto saludarte Romina un gusto saludarte y bueno pues déjame platicar que de esta semana pues ya algunos prestadores de servicios turísticos en la capital del estado de México han comenzado a trabajar ya previo a la que se avecina de la semana mayor entonces algunos de ellos también ya se han mostrado en favor de que instancias estatales y federales en materia y porque acerque instrumentos implementen una capacitación en la materia con la finalidad pues de ofrecer un mejor servicio a los visitantes y desde luego en agradecer las posibilidades que ofrecen el progreso en materia de turismo de acuerdo a lo que buscan los prestadores de servicios es que Pachuca sea una ciudad mucho más interesante en el tema de la oferta de distintos servicios como restaurantes hoteles incluso las rutas turísticas que ya existen en la capital del estado y desde luego pues que las próximas semanas están a las próximas locaciones de la semana mayor bueno más en un pase agua de una oferta mucho más amplia y con una infraestructura mucho más sólida en cuanto a la oferta de servicios también señalaran que es importante que a esta solicitud y que y de ser lógicamente favorecida por parte de las instancias correspondientes también se puedan integrar algunos operadores del servicio de taxis ya que argumentan demasiado visitantes llegan por medio de las distintas líneas de transporte de la capital del estado y buscan precisamente este servicio así que bueno también es importante que los trabajadores del volante se sumen a todas esas capacitaciones en temas turísticos y de alguna forma garantizar que el visitante que estará de paseo en Pachuco en las próximas vacaciones pues tenga una instancia mucho más segura y mucho más confortable pues a ver cómo van las cosas ya tenemos prácticamente encima las vacaciones de semana santa entiendo que para los que todavía están en edad escolar será la última semana de este mes de marzo y la primera de abril Milton y vamos a sumar también que la semana que entra pues los desfiles de la primavera ya también están ya organizándose también los prestadores de servicios tienen en cada santo posibilidades en estos megafuentes o fines de semana largos como ya se les conoce señalan que también es importante la llegada de paseantes a todos estos desfiles que habrá por todas las partes en el estado de Hidalgo así que bueno pues es parte de la estrategia y parte de los objetivos que tiene el sector turístico en Pachuca y Hidalgo y lógicamente en otros municipios de la ciudad ojalá que todo surja de manera favorable como se espera y que de alguna manera pues la recuperación económica continúe a pasos acelerados como señalan este principal objetivo de quienes ofrecen un servicio al visitante bueno pues ojalá que todos estos proyectos programas rindan frutos que los prestadores de servicios se sumen a esta capacitación porque bueno pues si como bien lo dices es una oportunidad para reactivar la economía es un periodo donde prácticamente todos los mucha mucha gente no todos pero mucha mucha gente que vive en la zona metropolitana de la ciudad de México pues busca salir ¿no? destinos preferidos para este para estos paseantes bueno la zona de los balnearios allá en el valle del mezquital los pueblos mágicos Milton y por supuesto las zonas las zonas digamos boscosas así que ojalá que la capital y de alguien se pueda captar también la atención de los turistas de los paseantes y genera que como muchas veces se ha dicho pues no sean visitantes de un día que sean turistas que se queden varias noches a pernoctar aquí en la capital y esto significa una mayor derrama económica Milton bien a ver esto se busca precisamente eso que el turismo incremente en aspectos de pernocta y también que nos presure un poco Andrés también hacer un recuento de los últimos tres fines de semana pues han sido de bastante bastante movilidad en dirección a los pueblos mágicos y al corredor de la montaña hemos visto bastante turistas que han que busca ingresar a alguno de estos pueblos mágicos y pueblos con sabor y de ahí la urgencia también de los portadores de servicios de aquella región que se han manifestado también por salvaguardar desde luego la integridad de las familias que visitan estos espacios naturales han convocado también a que se evite la ingesta excesiva de bebidas alcohólicas desde luego para prevenir accidentes señalan que el pronóstico es de una fluencia muy muy considerable para las próximas vacaciones sin embargo ya desde estos fines de semana recientes ya se nota el interés de los visitantes principalmente de la capital del país y del Estado de México que arriban a estas formas así que tener especial cuidado en el momento de conducir de hacerlo de manera responsable y desde luego respetar los límites de velocidad que han sido establecidos por supuesto un llamado a todos nuestros vecinos a todos nuestros turistas todos nuestros visitantes para que pues tengan cuidado y pues no tengan inconvenientes no tengan imprevistos cuando circulen por carreteras de nuestro Estado oye Milton te iba a preguntar está muy de moda prácticamente en redes sociales hay una enorme demanda está totalmente saturado si tú quieres contratar una cabaña si tú quieres buscar una de estas experiencias turísticas que hay ahora en la zona de Huasca en la zona de Omiclán en la zona de Real del Monte de Mineral del Chico donde se ofrecen cabañas donde la gente puede pasar la noche hacer una fogata tener algunas actividades ahí en el bosque se ha puesto muy de moda prácticamente hay agenda llena no hay no hay espacio entiendo que para Semana Santa ya está cubierta toda la ahora sí que toda la agenda y bueno aquí entra muy bien tu recomendación por favor hay que conducir con cuidado hay que evitar combinar el alcohol con la ingesta con el volante porque pues son días donde habrá mucho tráfico en la zona serrana de Pachuca Milton en consecuencia de algo de lo que te acabo de comentar en los fines de semana la presencia de pacientes a esta zona montañosa del estado de Hidalgo y si esto es parte también de la oferta política de infraestructura que ha mejorado en cuanto a la llegada de los visitantes de acuerdo a los procesos de servicios este interés ha existido el interés por parte de los pacientes de otras entidades del país por conocer los espacios naturales con los que encuentra el estado de Hidalgo y bueno señala que existe algunos servicios que de alguna manera son muy 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 accesibles al bolsillo de las familias así que como consecuencia ha incrementado la solicitud la demanda de estas cabañas y todos estos espacios de pernoza como lo habían mencionado ese es uno de los objetivos que busca el turismo de Hidalgo generar la pernoza de visitantes y como consecuencia incrementar la derramia económica de alguna manera también esto es parte del pronóstico que se tiene para la semana santa de que se tenga una ocupación superior a los 85% lo que no se conseguía desde previo a la pandemia así que bueno las expectativas son muy altas hay bastante confianza de que el turismo de Hidalgo pueda resultar y que desde luego se conforme de manera muy específica luego pues de los grandes ganes que sufrió esta industria por los expertos de salud que ya todos conocen muy bien bueno pues ojalá que las cosas vayan muy muy bien esta semana santa y que los prestadores de servicios tengan una enorme enorme derrama económica que beneficie sus negocios bueno Milton Cortés compañero reportero de la zona metropolitana de Pachuca te agradezco muchísimo nos escuchamos mañana gracias que tengan un saludo de día a todos gracias buenos días los últimos mensajes saludos para Cristal García Juan Carlos Montes Jorge Acosta Ruizel Tom Pedrico Antena Informativa muchas gracias muchas gracias saludos Romy pues vámonos pues vámonos se nos terminó las vocales del día de hoy tengan un excelente martes cuídense mucho y manejen con precaución cuídense mucho recuerde nuestra frecuencia 606.9 de Altiplanía Radio Aldo Falcón nos vamos buen día a todos por favor manejen con precaución Saúl Ortiz en los controles gracias buen día nuestra página www.vocalesonline.com.mx mañana 7.30 en punto aquí nos escuchamos por hoy las vocales radio se van del aire mañana tenemos más vocales a la próxima a la próxima a la próxima Gracias.